El río muere las piedras El amor que te ofrecí, el hombre que más te ama Desde el día que yo te vi, de ti quedé enamorado Y si alguien te ama de amor, te dices que está ocupado El corazón te lo guarda, en eso habíamos quedado Chaparrita de mi vida, allá te espero en diciembre No me vayas a fallar, aunque sufran tus parientes Te dices que vas a misa, que no les quede pendiente Eres mi estrella brillante, la que me ilumina tanto Porque cuando estoy dormido, de noche te estoy soñando Quisiera que amaneciera, para seguirte adorando Ya con este aire vestido, volviendo a flores del campo Desencargo a mi monena, a la que yo quiero tanto Y si algún día me traiciono, te vas a matar de llanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video